¿Qué pasa, chicos? Es un evento importante, soprattutto esta atención que el Papa ha tenido para los detenidos, que es declarada ya al inicio del suyo mandato, cuando se ha facciado la primera vez y ha dicho que él sería estar cerca de los pobres, de los detenidos y a los que sufren. Este es un gran ejemplo para nosotros, la vicinanza al carcere.